¡Viva el último partido, los señores! ¡Viva la paz! Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la visión que no puede callar ¿Cómo anda mi gente? Dimensiones Sports, José Valladares, los saluda nuevamente Viridiana, ¿cómo te va? Súper bien, ¿y a ti cómo te encuentras? Impecable, impecable, vestido de mexicano O sea, boludo, ¿jura? ¿Cómo que mexicano, güey? Tengo un poquito de sangre mexicana A ver, no, 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 primero la pregunta es, ¿qué tan mexicano eres? Algo hay, algo hay en mi sangre, debe haber algo de México, porque me siento bien acá Mirá los colores, ¿cómo queda la combineta? Claro, muy bien Bueno, vamos a lo nuestro, me encuentro acá con Miguel Niño Junior Vos estás a cargo de la Liga de Chicos De la Liga Infantil, así es, tenemos 10 años a cargo de la Liga Infantil Y los niños, me da mucho gusto verlos, ellos los conozco desde que estaban pequeños Han ido creciendo y desde los 5 años hasta los 18 años he conocido la mayoría de los niños ¿Qué días entrenan? Nosotros entrenamos el lunes y el miércoles y jugamos todos los días, todas las semanas, el viernes y el día sábado Chicos, ¿cómo les va? Bien ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? USA ¿Ya jugaron hoy? Sí ¿Y cómo les fue? Perdimos No, no importa, no importa, ¿cuánto terminó el partido? 7 a 0 ¿7 a 0? ¿Dónde está el portero? A ver el portero Venga, venga el goli ¿Quién es? ¿Vos sos el arguero? ¿Tu nombre? Mirame allá en la cámara, a ver ¿Cómo es tu nombre? Jorge ¿Qué pasó, Jorge? Nada Culpa de la defensa, ¿no? Los defensores Acá están los chicos del otro equipo que están hablando Pero queda un tiempo, ¿no? ¿Quedan 45 minutos? ¿De cuántos son los tiempos, Miguel? Media hora Media hora, media hora, se puede dar vuelta Delanteros, arriba a la mano ¿Vamos a hacer 7 goles? ¿Sabes qué? Creo que estaban practicando más bien Estaban practicando, era una entrada en calor Eso fue cualquier cosita Los dejaron perder, ¿verdad? No No los van a dejar perder porque queda media hora Así que ustedes prepárense, chicos Que en media hora le van a hacer 8 goles Y tal vez esto termina 8 a 7 Ya el árbitro los está llamando Vamos a corrernos, estamos en el medio de la cancha Sí, vamos corriendo Sigue, sigue el fútbol Media hora más Entre USA ¿Y cómo llaman ustedes? ¡Polivia! Entre el sacrificio De forras, diversión Y un hombre es lo rico Porque somos esa raza Esa pandilla mexicana La alegría, la tristeza La añoranza, la esperanza Es el canto, es nuestra gente De nuestras vidas Somos convertir el estable En una voz Mexicano Seguimos acá en las canchas de... ¿Cómo se llama en este complejo? Se llama Eagle... North Naples Eagle Samson Pero se lo conoce como Thomason, ¿no? Sí, como la Thomason Porque es el nombre de la calle Bueno, tu nombre, Eric ¿Tu apellido? Eric, Stansen Vos sos el coach de Salvation Army Exacto Contame hace cuánto que están jugando juntos Bueno, ya esta es la tercera temporada Se nota, la verdad que una... ¿Cuánto? 17-0 16-0 16-0 Lo que sí puedo decirte es que la temporada pasada No ganamos ningún partido Y esta temporada no hemos perdido ningún partido Y vamos invictos Y tenemos también al goleador con nosotros De nuestro equipo ¿Goleador tu nombre? Del torneo Se llama Juan A ver, Juan, por favor Los dos Y al mes gole Y al mes gole Bueno, ¿para quién es el...? Y buena defensa ¿Para quiénes son todos estos goles que hicieron, chicos? ¿A quién se los dedican? Para Salvation Army Para Salvation Army Muy bien Los escuchamos Estuvieron con Dimension Sports Para las mujeres Dicen por ahí Eric, te felicitamos Y ojalá que sigan con esta cenda de triunfo Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias a todos ¿Algo más, Viri? No, yo quiero saber a quién ¿Con quién se inspiran? ¿Quién es tu jugador favorito? Fernando Musera ¿Y el tuyo? Messi Messi, ahí está O no, argentino Y aquí del otro goleador ¿A quién admiras? Cristiano Ronaldo Ok Bueno, aquí estuvimos con los ganadores Ya vamos rápidamente a la cámara Nos vemos el sábado que viene A las 11 de la mañana Por Azteca América En Dimension Sports Y escuchen la ley ¿A qué hora, Viri? Todos los días De lunes a viernes En 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Pero escuchenlo todo el día Siempre tenemos la mejor música Chao chicos Adiós Acá con Miguel El líder de Mexi Soccer Con nosotros una vez más Sonriente, contento Porque la pasa muy, pero muy bien En nuestro programa Sí, 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 no, gracias Me la paso muy bien Cada vez que estoy con ustedes Y me da mucho gusto Que vengan a ver a esta gente Mira, tenemos aproximadamente Mil gente jugando Entre todos Niños, pequeños, grandes Y nos divertimos Igual se divierte La abuelita La mamá El papá El hermanito Las niñas Toda la familia Toda la familia Buenísimo, Miguel Esto que ofrecen Todas las temporadas Para que los chicos Se alejen de los juegos De la televisión Y hagan deporte Y le digan No a las drogas Sí al deporte No a las gangas Sí a Mexi Soccer Sí a Mexi Soccer Gracias Gracias, quédense ahí Y no dejen de ver Dimension Sport